Música Música Peder pe chal raha ho gaarii chaniye Ji madate sa par de savali chaniye ¡Aquilla es Mr. Kinaari, Mrs. Kinaari, chanye! ¡Vean, chal rara, hao, gari, chanye! ¡Geevan, que sabrame, suvarie, chanye! ¡Aquilla es Mr. Kinaari, Mrs. Kinaari, chanye! ¡Aquilla es Mr. Kinaari, Mrs. Kinaari, chanye! ¡Aquilla es Mr. Kinaari, chanye! ¡Alcilla esmere! ¡Suscríbete!